En el preciso momento en que todo estoy enviando para mí Seguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste ¿Por qué me la sé, weón? ¿Por qué me sé esta, wea? Ah, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañe ¿A dónde en verdad, no sé, dime que si miénteme Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar Oh, qué terrible Que tienes el don de curar este mal Tarará, tarará Siento que debo encontrarte Sin embargo, paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo Desvegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia ¿Eres feo o por qué te patas la cara? ¿Por qué eres feo o por qué te tapas la cara? Es que si me muestro, weón Capaz que tu hija me pida pensión alimenticia Así que me prefiero que incógnito Dos corazones desequilibrados Gracias por estar en el chat Gracias por estar en el chat